Ven con questo supo Un giorno la encontrari sola sola Y con el libro a que la pide adora Cuando le dice que la vuelva a mare Mi viene un beso y la volve mucho Marina, Marina, Marina Y voy a piu' preso a esposar Marina, Marina, Marina Y voy a piu' preso a esposar Oh, mi ave la mora No lo vi lasare, no me lo vi lasare Oh, no, 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 no Oh, mi ave la mora No lo vi lasare, no me lo vi lasare Mi alma, pochame esbo' astrazi a mi Mi cuerpo se reclama como lluvia sobre mi Porca me deja tu espalda, voy adivinando Pa' tu amor, si no lo canta Esta, 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 esta tu La latina de mi corazón Cada suspiro, tu me perdenme en el sol con dos días ya lo verás todas las noches serán bollas para hacer el amor con dos días cada sueño voy a estar yo te odies de buscar pedir droga y perdón oh